Retirarla Partida, retirada última hora Barbara Quinn La partida es un poquitico mala para señorita Moira Quedó en el último lugar, la yegua clásica Spisher Se viene a dominar la carrera Toma dos cuerpos de ventaja Mientras tanto en el segundo corre la Kovacha En el tercer lugar viene avanzando Princess Yose Luego lo está haciendo por la parte exterior de la cancha La yegua Honoris Wilco Y ahora trata de meterse en la pelea señorita Moira Luego corre Cantaca Enseguida está avanzando el ejemplar Ogos Roche Cuando se acercan ya a la última curva en 22-12 El último es para Chamberí Está dominando clásica Pichos a la Kovacha Que ataca por la parte exterior Cuando vienen a la última curva Domina clásica Pichos la Kovacha La carga por fuera cuando entran en la recta final Clásica Pichos dominando la Kovacha Ahora cambia su línea y viene por dentro Está dominando clásica Pichos La Kovacha corre en el segundo lugar Mientras tanto dejaron 45-3 para 800 La Kovacha por dentro contra clásica Pichos Que se defiende en la punta Domina clásica Pichos con Francisco Arrieta La carrera vuelve la Kovacha por la parte interior Pero domina la número 9 Clásica Pichos con Francisco Arrieta Ganó clásica Pichos Segunda la Kovacha Tercera Cantaca La quarta Kovacha El quinto para Prince Joseph Luego está llegando Honolulu Wilco con la yegua Señorita Magra y última Chamberí Gracias por ver el video.